En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, mamá. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo.